Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, todo bien, ¿no? Esperando ya este partidazo que van a protagonizar a las 8 de la noche Alianza Lima y Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del torneo de clausura. Al parecer van a dar muchas variantes, ¿verdad? Sí, los dos vienen de ganar sus respectivos partidos, pero también presentarían cambios de última hora, sobre todo en Sporting Cristal. Primero vamos con Alianza, ¿les parece el local? ¿Cómo formaría en todo caso el conjunto Blanco y Azul que esta noche enfrenta a Sporting Cristal? Un Sporting Cristal que, como bien dijimos, el día martes va a tener un duelo vital por Copa Sudamericana. Vamos con el once, entonces. Bueno, muchachos, el once de Alianza sería el siguiente. Galés en el arco, Cuba de lateral derecho, Beltrán Godoy, los centrales, Rosel por izquierda. Cruzado, Fuentes, sería la línea de marca al medio. Felipe Rodríguez por izquierda. Pelucho. Arre por derecha, Cachito detrás de Balboa. Balboa, quien al parecer arrancaría nuevamente después de su debut con Sport Boys y otra de las novedades también sería la inclusión en la nómina de convocados de Federico Rodríguez. Los dos cambios que presentaría Alianza para este partido sería uno en la defensa y el otro en el medio campo. Hablamos de que entra Godoy por Riojas. Correcto. Vuelve Godoy y al medio entra Cruzado y sale Cartagena. Cartagena. Y además también hay una baja que había un jugador que no ha sido convocado que sería José Manzaneda. Sí. Una importante baja también. Sí, justamente en la lista de convocados no aparece José Manzaneda. Y es algo llamativo, ¿no? Porque muchos por ahí esperaban verlo en el campo del juego contra Sporting Cristal, sin embargo no va a estar. Y quien sí podría tener minutos y su debut oficial con Alianza Lima sería el uruguayo Federico Rodríguez. Sí, ya llegó su transfer de Danubio y en la práctica de ayer Bengochea lo trabajó en el segundo tiempo en un partido de práctica. Entró Federico y formó una dupla con Balboa, que es lo que estaba contando Bengochea que los podía usar los dos, ya sea de titulares o desde el segundo tiempo, ¿no? Claro. Como cambio, una variante. Ahora, tenemos otro jugador importante, Alianza Lima, que al parecer no arrancaría, no sería titular y ese jugador sería Kevin Quevedo, quien viene de entrenar con la selección peruana de cara a los Juegos Panamericanos. Sí, justamente Kevin Quevedo, llamado a ser una de las figuras, ¿no? En estos Panamericanos, en esta Sub-23 de Norberto Solano. Va a estar en la banca de suplentes a la espera de su chance de entrar al campo del juego, ¿no? Habrá que ver. Por lo pronto, incluso Solano lo dijo, que espera verlo hoy, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que Quevedo había estado entrenando con la selección hasta el día jueves, me parece. Sí, hasta el jueves. Día que de ahí se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima. Entonces, es común, es normal que un jugador, a pesar de su importancia, de su relevancia en un equipo, si recién se sumó dos días antes, un día antes del partido, de un partido decisivo como contra Sporting Cristal, no se ha tomado en cuenta desde el inicio, ahora no quiere decir que no sume minutos, es muy probable que sume, aunque sea unos 20, 15 minutos con Transporting Cristal. Es que también los clubes ya están trabajando, se vienen las fechas, se incorporan un día antes y el técnico ya tiene el once definido. Por supuesto. Salvo alguna variante, podría que también sea de último momento, de repente que Edo Pabengochea. Alguna lesión también. También una lesión de último momento. Sí, una baja de último minuto. Pero, al igual que Cristal, también dejó afuera a Pretel, ¿no? Correcto. Dejó afuera a Pretel, Cachita, que no se sabe si va a ser titular o no, que ahorita lo vamos a conversar. Pero me sorprende mucho lo de Fuentes al medio. Y dejando a Cartagena, que venía siendo el capitán también en varios partidos casi todo el año de Alianza, lo mande a la banca. Bueno, lo de Fuentes es algo favorable para los hinchas de Alianza Lima. Yo creo que con el pasar de los meses, con el pasar de los partidos, Fuentes ha ido adquiriendo experiencia. Para empezar, a su corta edad ya está siendo considerado para ser capitán de Alianza Lima, cosa que no hay que descuidar, no hay que ignorarlo, ya que, bueno, estamos hablando de un equipo popular, al igual que Sporting Cristal y también por su lado la U, y ha estado elevando su rendimiento, ha mejorado en la toma de decisiones, está adquiriendo mayor experiencia, adquiere mayor pausa a la hora de jugar, ya no se aloca, cosa que es algo normal en jugadores jóvenes y está sentándose y además también lo tiene en consideración Pablo Bengochea, cosa que es bueno para Alianza Lima. Ahora, ojo que Fuentes en la selección SU-23 está siendo usado como central. Es algo que también muchos hinchas por ahí reclamaban, porque en Alianza, por lo visto, por lo que justamente comentábamos, va a ser usado en el medio campo, sin embargo Solano lo ha usado mucho como central, ¿no? Todo indicaba también, perdón Luis, que también juega de central, ¿no? Porque el Che Beltrán también juega al medio. Claro, y ahora está como central también. Se han invertido las posiciones y vuelve Godoy y sale Riojas. Me parece que Alianza va a ganar en los ataques, en balón aéreo, tienes a Cuba. Ahora habrá que ver también, perdón, dale, dale. Tienes a Cuba, tienes a Beltrán, tienes a Godoy, que también ha marcado goles a último momento con Alianza y le ha dado triunfo. Claro. Tienes a Fuentes al medio, que también te gana de cabeza. Y Balboa, que por ahí también te puede... O sea, son cinco o seis jugadores que por... De jugadores, ¿no? Claro, Balboa es un jugador que no hemos visto aún su fortaleza a la hora de mandar pelotas aéreas en tanto de cabeza, pero su estatura también es prometedor. Ilusiona a que en algún córner, en algún tiro libre, pueda llevar esa cualidad, esa habilidad a su favor. Vamos a ver también, perdón, Roger. ¿Qué plan hace Bengochea al momento del contragolpe de cristal? Tiene un córner, tiene un tiro libre a favor. Suben todos. Cruzado no tiene un respaldo como Cartagena que se puede quedar y esperar el contragolpe y evitar un gol de cristal. Claro, que no los agarre mal parados. Exacto, que no los agarre mal parados. Vamos a ver cómo plantea también Bengochea en el contragolpe de cristal, ¿no? Un posible contragolpe. Y justamente tocaba en el tema de Balboa, ¿no? Balboa es un jugador, como decía Luis, que no se le vio... No tuvo un buen rendimiento, mejor dicho, de Sport Boy. Bueno, recibió un partido también. También fue un partido, pero al menos se le notó peleado con el balón, ¿no? Se le notó peleado con el balón. Habrá que ver, creo yo que tiene una oportunidad ahora para demostrar su valía en este encuentro contra el Sporting Cristal, pero también hay que descartar a Federico Rodríguez, ¿no? Que para mí, por ahí asoma más que tendría más fútbol que Balboa. Sí, bueno, pero también hay que corregir algunos aspectos, ya que así como Alianza Lima es fuerte a la hora de atacar por arriba, a la hora que lo atacan por arriba también resulta que demuestra algunos puntos débiles. Y esos son temas que Bengochea tiene que solucionar. Sobre todo la defensa. Sí, sobre todo la defensa. Pero bueno, esperemos que con la inclusión de Godoy, al lado de Beltrán, con la fuerza en los cabezazos de Cuba, porque a pesar de no ser un jugador tan alto, lo lleva a su favor, puedan... Y tiene saque muy fuerte también. Ah, y el zacker corner también. Ahora, también algo que notamos es que hasta el momento ya vino ruso, se fue ruso, estuvo Víctor Rey en su momento. Ahora está Bengochea, que volvió a Alianza, y vemos que por ahora no hay una dupla de centrales fija en Alianza también, ¿no? Por ejemplo, en su momento estuvo Riojas, estuvo incluso Duclos en la Libertadores, siendo titular. Ahora vemos a esta dupla que va a ser conformada por Beltrán con Godoy, ¿no? Sí. Sí, 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 es... Todavía no, parece que no queda convencido con la saga para llevar a cabo todo el clausura, pero lo bueno es que tiene opciones. Como ustedes decían, Fuentes, a su vez que juega en el medio campo, volante de marca, también ha sido considerado en algunas ocasiones también en Alianza Lima como central. En la selección, como lo hemos visto, parece que Solano está interesado en que Fuentes sea un zaguero. Es poco como para hacer una crítica, un análisis del debut de los dos nueves, de los dos delanteros que tendrá Alianza, pero sí me gustaría ver qué función tiene cada uno. Bueno, si es que llegan a jugar los dos juntos. Claro, porque los dos no tienen las mismas características. Exacto, me parece, no lo he visto bien, pero Federico, yo creo que se va a retrasar un poco más que Balboa. A Balboa lo veo más de área. Sí, más de nueve. Exacto, esperando el balón. Creo que Federico va a retroceder un poco más, va a pedir la pelota. No sé, los pocos partidos que he visto, o sea, recibe y toca. Él dice, no me importa si marco goles, lo importante es que el equipo gane. O sea, es un jugador que le gusta más asociarse con el equipo, más que ir de cara al gol. Exacto. Ahora, también, por ese lado, me parece acertado, ya que Balboa, en lo que se vio con el partido ante Boyce, se lo vio un poco en problemas a la hora de recogerse un poco, tratar de recibir los pases para poder triangular con algún compañero. Más se lo ve como un jugador que pelea en el área con los defensas y ahí se saque una para el arco. Sí, bueno, ¿no? Claro, como tú decías, Luis, justamente, ¿no? El tema de Balboa que no se le vio de buena performance ante el Sport Boyce, pero sin embargo, también, como tú decías, es su primer partido. Ahora sí ya se conoce más con los jugadores, con los compañeros, mejor dicho, del club. Y vamos a ver cómo rinde hoy, ¿no? Sí, bueno, ahora también, por el lado de Cristal, me parece que van a haber muchas variantes de cara a lo que también van a tener que disputar, que es la Copa Sudamericana, ¿no es cierto? Bueno, una semana difícil en el Sporting Cristal, justamente, porque el día martes juegan Copa Sudamericana, dos de final contra Zulia, y Vivas habló en conferencia de prensa y dijo que era un partido que él quería ganar sí o sí, también porque sabe que es Alianza Lima, un rival importante, que incluso ahora es otro panorama con el que se enfrentó en el torneo Apertura, ya volvió Benguechea, alguien que conoce el medio, los jugadores. No se confía, dijo Vivas, pero él dijo que quería ganar sí o sí, y es por ende que muchos por ahí esperaban un equipo titular en Sporting Cristal, pero sin embargo vemos que ahora último ha cambiado totalmente el equipo, ¿no? Sí, con algunas variantes, Roger, la vuelta a Canchita, que estaba de vacaciones, parecía también que arrancaba, después Pretel, que recién se unió ayer, por el lado de que veo que sí lo van a considerar, está en la banca, Pretel quedó desconvocado. Parece, todo indicaba que era un equipo titular, ¿no? O sea, con pocas variantes, pero ahora último momento, o sea, parece que Vivas ha decidido guardar a esos jugadores para el partido con Zulia allá en Venezuela. Sí, o sea, en el tema de Pretel, Vivas le dio vacaciones, le dio vacaciones y dijo que no lo iba a tomar en cuenta más allá de que estaba practicando con la SU-23, pero en el tema de Gianfranco Chávez, él dijo que lo iba a convocar, pero que no sabía si lo iba a utilizar o no, porque también había estado ensayando con la selección peruana SU-23, ¿no? Entonces, es por ello que al final le gana el puesto Reboredo, que va a ser la dupla. Eso sí está confirmado, Reboredo comerlo. También quedó desconvocado Loyola, que venía de jugar también casi todos los partidos de Copa Bicentenario. El último partido fue titular. Por decisión técnica, no ha sido convocado, y vuelve Jair Céspedes, que es titular indiscutible en Cristal, tiene salida, recorrido, marca, y Cristal por ese lado también hace daño. Correcto, y al parecer la mayoría de variantes también se llevarían a cabo en la zona ofensiva, ¿verdad? Sí, se confirmó ahora sí ya la baja de Cristian Palacios, no va a estar el uruguayo, el Chorri, justamente venía de marcar un hat-trick antes por Huancayo, venía en buen momento, sin embargo, ahora último ha sido baja confirmada ya, no va a estar en Talianza Lima y su puesto sería tomado por Christopher Olivares. La razón sería por una sobrecarga muscular, la cual no se pudo recuperar a tiempo, ¿verdad? Contraptura, contraptura, contraptura muscular. En el muslo derecho. En el muslo derecho, ajá. Otra de las variantes, ¿cuáles serían también? Una baja muy importante porque, a ver... Sumada a la Herrera sí, pues, porque no hay delanteros... Tienes los dos goleadores del equipo, lesionados. Viene Olivares, que ha jugado poco en Portugal, o sea, no pasa de los 15 partidos. No llegó a jugar en primera tampoco. No llegó a jugar en primera, no llegó a sumar un partido completo, solo marcó un gol. Y también he estado chequeando un poco las estadísticas porque Olivares tampoco no se fue como el delantero, ¿no?, que ficha a un equipo. Claro, no se fue como un jugador consolidado. Exacto, como un jugador consolidado, esa es la palabra. Y no tuvo un buen sudamericano tampoco. Tampoco. Entonces, el año pasado también estaba chequeando su último partido, bueno, juega las finales, pero entra faltando 7 minutos, 2 minutos. Solo completó 2 partidos 90 minutos en el año. Sí. O sea, y darle la responsabilidad de que arranque un clásico con Alianza y que juegue los 90 minutos, me parece que en la ofensiva no sé si se llegará a compenetrar con los jugadores, con sus nuevos compañeros, porque también ha vuelto Tábara, ¿no? Se conocen de las inferiores, pero otra cosa es jugar en primera, ¿no? Claro, y hablamos de un partido que marcaría el inicio de clausura y podría ser un encuentro determinante para ver las oportunidades que tienen para coronarse campeones de clausura. Ahora, el hecho de que Cristal haya hecho tantas variantes para cuidar jugadores de cara a la Copa Sudamericana no quiere decir que sea un rival fácil, y lo ha demostrado en varias ocasiones. Cristal muchas veces ha usado, por así decirlo, equipo B, y aún así se ha llevado la victoria y por buena diferencia. Ahora, vamos a dar el posible once, ¿no? En todo caso, de Sporting Cristal formaría, como decíamos, con Álvarez en el arco, eso sí, seguro. Después la línea del fondo sería con Madrid, Reboeo, Merlo, Céspedes. En el medio iría Cazulo con Lobatón, que ahora último también se ganó el puesto de titular. Después, Lobatón en el medio también estaría acompañado con, bueno, según lo que tenemos es Pacheco, ¿no? Aunque habría que confirmarlo todavía. Y el otro elegido sería Patricio Verce y de punta, como decíamos, Olivares. Cristófero Olivares. Y por izquierda, Távara. Ajá, Martín Távara, sí, Martín Távara. Entonces, vamos a ver cómo ubicamos ese once, a ver. La defensa no se mueve. Claro, la defensa no se mueve. Al medio acompañaría Lobatón y Cazulo. Marca y creación. Marca y creación. Una marca y creación ya de 30 y... Hablamos de una... Pero los dos cuantos sumarán. Es una dupla de... Con todo respeto, pero cuento... Es una dupla de experiencias, eso sí. Yo me animaría, o sea, a Vivas, tirarlo más adelante a Loa, ¿no? Dejarlo libre y poner a alguien de marca ahí que acompañe a Cazulo. No encasillarlo en una sola zona para que pueda distribuir bien el balón y generar mayor ataque. Exacto. Por el lado, bueno, Pacheco por derecha. Patricio Álvar... Patricio Arce, perdón. El Pato Arce. Que también ha sido cuestionado en los últimos partidos porque no ha dado la talla de lo que valía, ¿no? De lo que se esperaba. Por el lado izquierdo, Távara, que vuelve de sesión también. Cuando se esperaba que Canchita iba a tener minutos, bueno, también va a esperar su turno en la banca. Ojo que Canchita está disponible. Está disponible, claro. Está apto. Pero también es una de las variantes de último momento que se las guarda también. Sí, que las guarda para el partido Consulio. Y Christopher, ¿no? Christopher Olivares en punta. Es un esquema ofensivo nuevo con un punta nuevo también. Y en un partido con Alianza. Ahora, si Vivas manda ese once, sobre todo en la parte ofensiva, estaríamos hablando de un equipo joven, con velocidad. Y eso puede causarle daño a Alianza Lima. Creo yo que el que podría aparecer en este partido, y como lo venía haciendo en los últimos encuentros con Cristal, es Martín Távara. Que ahora último ha estado marcando goles con Sporting Cristal. Y por qué no por ahí podría ser la sorpresa en este partidazo, ¿no? Távara era titular indiscutible en la sub-20, ¿no? Con Olivares, Pacheco. Con Pacheco también, sí. Entonces ya se conocen, pero como lo decía al principio, una cosa es, por ejemplo, subamericano, jugar torneo de reserva y otra cosa es jugar en primera todos juntos. Claro, hay un grado de presión distinto. Pero bueno, así estaremos a la espera de lo que será el partido entre Alianza y Cristal. Cristal buscará extender su soberanía sobre Alianza en los últimos años, ya que de los últimos siete partidos que han jugado, Cristal ganó cinco. Alianza ganó uno y empataron uno. Mientras que Alianza buscará hacer valer su localía y poder empezar bien y poder también despuntarse un poco en los primeros lugares. Para cerrar el tema ya del partidazo entre Alianza y Cristal, muchachos, ¿algún favorito para ustedes? ¿Favorito? Yo creo Cristal, pero ligeramente superior. ¿Ligeramente superior? Sí, ligeramente superior. Yo creo que la actualidad de los jugadores de Cristal le da una cierta ventaja, pero no lo veo que lo pase por encima Alianza. Además, los partidos... Yo considero la Alianza-Cristal también un clásico. Yo también. Entonces, en esa clase de partidos cualquier cosa puede pasar. Depende del momento. Sí, el año pasado también, perdón que me salga del tema, pero Universitario venía de no contratar, tenía un equipo con reserva y en los clásicos, bueno, en algunos partidos dio pelea con lo poco que tenía. Entonces, ahora llegan dos equipos que no están armados completamente porque no es un once de memoria, son varias variantes que han tenido Bengoichea y Vivas, pero me parece que ligeramente está Cristal. Sí. Porque Vivas ha sabido sobreponerse a las adversidades y ha logrado generar buen colectivo en jugadores de reserva. Claro, además Vivas ya lleva todo el año con el equipo y ya conoce la perfección. Pero Alianza te puede ganar un partido también al último minuto de cabeza. Entonces, yo me animaría hasta por un empate, un empate matute. Yo lo único que espero es que la gente respete, va a ser como hinchada local, que vayan a alentar a su equipo. Viernes en la noche, un bonito partido para... Buen ambiente, ¿no? Buen ambiente y esperemos que también las barras alienten a Alianza porque últimamente también como que han estado en discusiones, que esté la unión y que vuelvan las banderolas, que vuelva todo, que venga la fiesta al fútbol, que eso es lo que más bonito se ve, ¿no? Claro, la idea es que sea un espectáculo donde todos puedan ir, niños, familias, todo el mundo, y que no sea catalogado como una situación donde la gente puede... Partido alto riesgo, como le dicen. Claro, donde puede haber peligro, esa es la idea. Esperemos también que no hayan sucesos que puedan detener el encuentro como no ha habido en las últimas ocasiones. Ahora, sobre el tema justamente que decía José Miguel de que hace una fiesta, las ventas no han estado tan bien como se esperaba, ojo, o sea, se esperaba mucho más alcance de los hinchas de Alianza, pero sin embargo me parece que solamente se han vendido unas 12.000 entradas, 11.000. Ahora, yo también, claro, pero yo también siento que el día tampoco favorece mucho para que Matute se llene completamente, a pesar de ser un partido importante. O sea, en todo caso hubiera sido mejor un sábado, ¿no? Pero también tienes que ver el lado de Cristal que juega su americana, ¿no? Claro, porque Alianza Lima había pedido una reprogramación, pero al final no se pudo. Yo creo que si Cristal juega el martes, ¿no? Sí, el martes. Yo creo que si Cristal juega el miércoles o jueves, se hubiera dado un sábado o un domingo. Bueno, así como también estamos en la expectativa de la Alianza Cristal, algunos seleccionados de la bicolor definen lo que sería su futuro de cara a la otra temporada, como es el caso de Ray Sandoval, por ejemplo, que no fue inscrito para la apertura de la Liga MX. También hablamos de otro jugador referente de la selección peruana, como es Claudio Pizarro, quien habría anunciado que este será su último año como jugador profesional. Bueno, exacto, ¿no? Habría que tomarlo, o deberlo en todo caso, en qué forma lo dice, porque muchos interpretan que ya se retira del fútbol, mientras que otros dicen que ya se retira de Europa para venir a jugar a Alianza Lima, porque hay que recordar que él dijo que uno de sus sueños era retirarse vistiendo la camiseta de Alianza Lima, ¿no? Entonces, hay algunos que no saben cómo tomarlo, ¿no? Si se retira del fútbol o se retira de Europa. Yo creo que del Werder, y yo creo que va a venir a cumplir su deseo en Alianza. Yo lo veo complicado, ¿sabes por qué? Porque hablamos de un jugador que lleva casi 20 años o más de 20 años en Alemania, en Europa, y es un jugador que tiene ya toda su familia ahí. Entonces, eso también es un factor que influye si quisiera regresar al fútbol peruano. Y me animaría, o sea, de repente no se da, pero justo la temporada de Europa acaba a mitad de temporada del próximo año. Entonces, vendría yo creo a jugar lo que resta del 2020 y se retiraría en esos seis meses en Alianza. Puede ser, puede ser. Pero él ha dicho que quiere dejar al Werder Bremen en Europa, ya sea en Europa League, perdón, en una competición internacional, ya sea Europa League o Champions League. Y también me parece que cuando Pizarro hace pretemporada, le va bien. Tiene 40 años, pero el año pasado, haciendo pretemporada, fue cambio. Jugó los últimos 20 minutos y marcó goles. No pasó los 10 goles, pero habrá tenido unos 7, 6 goles. Teniendo en cuenta que venía del Colonia, teniendo en cuenta que venía del Bayern, o sea, teniendo en cuenta que tampoco no sumaba minutos en el Bremen, pero me parece que cuando hace Pizarro pretemporada, le va bien el año. Sabe sostenerse en el futuro y ser pieza de recambio en los últimos 20 minutos. Bueno, estamos hablando de un jugador profesional. Porque siempre ha demostrado, nunca ha sido vinculado en temas de indisciplina. Siempre ha sido, yo considero que ha sido correcto en ese camino. Ahora, si él quiere regresar al fútbol peorano, va a tener que bajar sus pretensiones económicas. Sí, no me cae de duda que si viene a jugar por alianza, va a bajar considerablemente. Pero considerablemente, sí. Ahora, con el tema de los escándalos, sí tuvo una vez, ¿te acuerdas este del Golf Los Incas? Claro, pero él no estuvo, él no fue el... Al final se habló mucho de ese tema también, ¿no? Pero no fue un protagonista directo en ese aspecto. Probablemente... Y se llevó mal con Franco Navarro también, cuando estuvo como técnico de Navarro, el pepón. Y lo criticaron mucho porque como era el capitán de la selección, y bueno, al final fue borrado por Chemo, entonces... Ya es otro tema para discutir en otro podcast. Pero no me cae de duda que para mí es uno de los peruanos que mejor hizo las cosas en Europa y que hasta ahora lo vino haciendo. A nivel de clubes, sí. A nivel de clubes, ¿no? La selección, lamentablemente, no rindió como se esperaba, pero al menos tuvo partidos en que sí tuvo su cuota goleadora, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Luis Imaña. Yo soy Roger Silva. Y yo José Miguel Bertis. Y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.